Ya estamos de regreso y quiero invitarlos al concierto de Deva Premalimiten. Que se va a llevar a cabo en el Auditorio Blackberry. Uno de los mejores auditorios, por cierto, que han sido desarrollados en los últimos años en la Ciudad de México. Con todas las características tanto de sonido como de viabilidad, acceso, etc. Y es el próximo martes 30 de septiembre a las 7 y media de la noche. Es un concierto que tiene como diferencia en relación a otros, que usted puede aplicar a la zona VIP, que es la parte de abajo. Y se va a sentar en cojicito haciendo un óvalo alrededor de Deva Premal, que es música espiritual. Se va a meditar, se van a cantar mantras. Usted también me decía, Jaijari Singh, que va a llevarse el cojicito a su casa. Es una innovación que Jaijari, que es el promotor de la gira de Deva Premal en América del Sur, está dándonos como prerrogativa. Luego hay otra área de sillas para quitar este tema de la butaca fija. Y ya el primer piso donde empieza el palco y toda la galería, ya son las butacas. Así que usted puede hacerle clic a la banderita que tenemos de tal manera que pueda aplicar su ticket de este boleto para el concierto. También aprovecho para invitarlo a la ceremonia de luna llena de los 1440 minutos por La Paz. Esto se va a llevar a cabo en Tlalton, Alcintli, está en Xochocota, en Morelos. Y pues vamos a tener temazcal, vamos a tener ceremonia durante la noche, vamos a tener curación en una poza de barro, en donde Eva Cecilia ha hecho una construcción muy especial para seleccionar el barro. El barro está obviamente con agua, te puedes sumergir hasta los hombros y toda la fuerza del barro va a penetrar a tu piel y vas a descongestionar y vas a enfriar las vísceras que tienen sobre calor y que algunas veces por eso enfermamos. Y como el río Chalma está a unos metros saliendo así todo enlodado, nos sumergimos al río, te lavas del barro y ya sales a unos tapetes que son petates naturales para descansar y se cumple el efecto curativo. ¡Wow! Suena buenísimo. Suena buenísimo. Ahí está, 6 y 7 en Xochocotla. También la información está donde ve usted este afiche que está viendo ahí. Y pues todavía hay algunos lugares para todos ustedes. Pues ahí está. Vamos a platicar de Expo Enverdecer, pero ahora en relación a que al final del día cuando uno sale de Expo Enverdecer conoció propuestas de alternativas para solucionar algunos aspectos relacionados al manejo más inteligente de recursos que significan una economía y que ayudamos al planeta directamente a nuestra zona de nuestro ecohábitat. También hay interés por parte de todos ustedes para que las empresas puedan invitarnos a participar en alternativas para hacer negocio. Claro. ¿De qué se trata? Y danos dos casos típicos de qué se trata. Pues mira, qué importante compartirles que efectivamente es un sector que está teniendo un despunte muy importante hablando ya en términos de economía. Sí. Y qué bueno, porque en este planeta lo que no es negocio no lo pela mucho la gente. Sí. Y entonces se ha identificado un grupo de personas con características muy particulares, hablando mercadológicamente así como existe la generación XYZ, Baby Boomers, todos ellos. Este segmento de mercado se le denomina LOJAS por sus siglas en inglés que es Lifestyle of Health and Sustainability. Andan. Que no es otra cosa más que un estilo de vida saludable y sustentable. Pero se les llaman los LOJAS y les aseguro que cada vez van a escuchar más este término. Bueno, y más como estamos, que hemos hablado, lo importante que es dirigirnos hacia ese estilo y cultura de vida, viene este sector. Sí, y que es muy interesante en Alemania, en Inglaterra, Estados Unidos, ya existen ahora sí que productos que se llaman así especiales para los LOJAS. ¿Quiénes son estos LOJAS? Es gente que le interesa un estilo de vida saludable, que se preocupa por la naturaleza, que entiende muy bien la problemática ambiental, pero que también no están dispuestos a perder su comodidad, porque esto de ser ecológico, sustentable, no se trata de volver a las cavernas y no aprovechar todos los avances tecnológicos. Es un segmento que está dispuesto a invertir en ellos, en la salud, y lo más interesante es que estos LOJAS no solamente toman las decisiones en su casa con esta mentalidad, sino que son gente que son tomadores de decisiones en los lugares donde trabajan. ¿Por qué les he hecho todo este rollo? Porque este mercado de los LOJAS vale 500 billones de dólares, nada más. Entonces, de que hay un potencial muy importante, pues lo hay, y ¿quién no quiere formar parte de un mercado con ese potencial? Ahí estamos incluyendo, por supuesto, todo lo que son energías renovables, construcción sustentable, salud y bienestar, tecnología, vacaciones, transporte, pero todo enfocado a un segmento que le interesan estas características. Y bienestar, ¿y a quién no le interesaría? Exactamente. A todos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Expo Enverdecer nos hemos dado a la tarea de hacer de la economía verde, pues un modelo en donde la gente, si estás por iniciar un negocio, si no sabes a qué dedicarte, pues vente a la economía verde. Y dale una revisión a estas líneas de productos que al final o son multiniveles o son líneas de brokers que al final son redistribuidores que te van a dejar un beneficio económico en la bolsa. Exacto. Y estás aportando algo. Y te sientes bien de trabajar en un, por así que tener un trabajo que no solamente estás trabajando por tu beneficio, sino en un beneficio masivo y universal. Una cadena de beneficios. Exactamente. Si trabajas en un, en algo que le brinda un beneficio a más gente, mejor te va a ir. Eso no cabe la menor duda. Así es de que si quieren iniciar un negocio verde, no tienen así como mucha idea de por dónde, qué incluye los negocios verdes. Dentro de Expo Enverdecer tenemos pláticas sobre por qué los negocios verdes, qué oportunidades hay. Como bien mencionas, pueden ir y contactar ahí mismo con las empresas y decir, oye, tu producto me encanta, yo vivo de Cuernavaca y lo quiero distribuir allá. O empresas que son expositores de Monterrey, de Guadalajara, que traen soluciones muy interesantes y en el DF no hay distribución. Entonces, oye, yo quiero ser distribuidor. Oye, a mí me interesa que desarrollemos juntos un proyecto. Tú que te dedicas a soluciones de ahorro de agua, yo tengo esta tecnología. Entonces, es un punto de encuentro también Expo Enverdecer para que se den los negocios. Y algo que hemos estado viendo en los últimos años que es que Expo Enverdecer es el punto de encuentro para toda la gente que está en esta industria. Entonces, tienes que ir si eso te interesa. Y ahí se cierra el circuito porque unos tienen las propuestas y ya tienen listos los productos, las tecnologías, las soluciones, incluso paquetes. Exacto. Que están, como tú bien dices, dirigidos a salud, bienestar y manejo de recursos. Manejo inteligente, manejo eficiente y manejo que hace que nosotros tengamos una postura mucho más consciente de interacción con los recursos. Y luego está la sociedad que necesitamos alternativas de negocio. Y para mejorar nuestra economía, a nadie le viene mal el tener una economía alternativa que nos esté haciendo sentir bien, hacerle un beneficio a alguien más. Y qué crees, con dinero en la bolsa. Porque aparte una realidad es que, como todos estos productos no le pueden competir a grandes transnacionales con esos presupuestos de mercadotecnia y ese bombardeo que tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Los productos que son muy buenos, que son sustentables, biodegradables, amigables con el medio ambiente, es muy común que yo te lo recomiende. Entonces, si vas a recomendar, pues gánate una comisión por estarlo recomendando. No es lo mismo a que tú vayas a una tienda de autoservicio y digas, pues compré un queso buenísimo, cómpralo. Pues nadie te va a pagar por esa recomendación. Sin embargo. Acá en Emberdecer hay muchos esquemas en donde nada más por recomendarlo, ya, pues ahora sí que vas a tener un ingreso extra, ¿no? Como dices, ¿quién está peleado con...? No, a nadie le cae mal y además que siempre estamos como que no salimos de lo mismo. Exacto. Siempre estamos haciendo las mismas actividades y estamos, pues, con pocas alternativas. Y, pues, la apuesta es, vengan a Emberdecer y dense una vuelta y después toman decisiones. Y acá nos vemos después de esta edición y lo platicamos. Exacto. Han salido varios esquemas de negocios en donde abren tiendas de productos ecológicos. Por ejemplo. Entonces, yo no me caso con uno solo. A mí me gusta el tuyo, el tuyo, el tuyo y yo los quiero vender. Ahora una tienda y quiero cuatro. Exactamente. O cinco. Y, ¿qué sucede? Han funcionado muy bien. Y existe el mercado. O sea, eso no tengan la menor duda. La menor duda. Y es que está la fórmula muy bien. ¿A quién no le va a interesar buscar su bienestar? ¿Y a quién no le va a simpatizar generar acciones para mejorar el manejo de recursos? ¿Y a quién no le va a interesar sentirse mejor? Exacto. A través de todas estas propuestas de salud y bienestar. Ahora sí que es un círculo virtuoso por donde lo veas. Y yo lo único que les digo, dense la oportunidad. Aquí no es un evento que sea aburrido ni que los vamos a regañar y que tú tienes que... No, no, no. O sea, aquí se trata de que de una manera muy interesante se den cuenta de las oportunidades que existen, del equilibrio que necesitamos recuperar en nuestra vida, en nuestro actuar con el planeta y que conozcas las opciones que existen. Hay más de 70 conferencias en el evento. Entonces, vas a aprender si quieres hacer un huerto urbano, el por qué utilizar los biodegradables, por qué dejar de utilizar el unicel, el tema de energías renovables. Digo, ahorita ya tenemos que conocer muy bien de qué se trata, buscar esas alternativas que representan grandes ahorros en nuestro bolsillo y que muchas veces ni lo sabemos. Definitivo, definitivo. Y esa es una de las razones de peso para ir a Expo Enverdecer porque créanme, amigos, amigas, tenemos una serie de alternativas que ni vea y que, como tú bien dices, no necesariamente va a implicar una enorme inversión, un enorme gasto, para nada. Va a significar que ahorres dinero. Exacto. Al revés, claro, se requiere un gasto siempre de inicio, pero al final… Pero es inversión. Es una inversión que te va a dejar beneficios. Y algo muy importante, que si usted está pensando en tener una economía alterna o lo que se denominan otras áreas de trabajo, otras áreas de inversión, y usted está pensando en alguna alternativa, la parte verde es realmente la vanguardia, lo de punta. Lo de punta y que a mí cuando me dicen es que estas soluciones son caras. Ay, caro comparado con qué. Tu salud, bueno… A ver. Tu salud no tiene precio. Y si tú te enfermas hoy, ojalá tengas una póliza de gastos de… Médicos. Médicos, porque si no, no sé cómo le vas a hacer. Punto. Y lo hemos platicado, cuando las personas trabajan toda su vida y descuidan ese aspecto, se gastan los ahorros que estuvieron desarrollando durante 20 años en tres semanas de hospital. Sí. Tres semanas. Sí, no, bueno, en tres semanas ya hasta más, ya dejaste todo lo que ahorraste y comprometiste a toda la familia. Sí, no, es impresionante. Entonces, siempre es caro comparado con qué. Ok. Si uno a su coche o, no sé, a un coche, vamos a llevar el ejemplo a un coche, trata de darle lo mejor, que sea la gasolina, que menos daño le haga al motor, le pones el filtro y su anticongelante y demás, que no lo hagas contigo mismo, o sea, está de terror. Así es, porque eso al final nos va a traer una serie de beneficios. Vamos a una pausa, Mayri, y regresamos. Sí. Ok. Esto es Conciencia Planetaria, son 10 con 46 y de regreso vamos a darle datos duros, cómo inscribirse, a ver si podemos poner un tour virtual sobre la página para que veamos también otra de las áreas que tiene Expo Enverdecer, que han ustedes cuidado mucho, que son sus redes sociales, sus revistas, todo esto. Sí, claro que sí. Vamos a una pequeña pausa, esto es Conciencia Planetaria. Gracias.